¿Estás buscando dónde llevar tus accesorios de EDC? ¿Te gusta tener todo perfectamente bien ordenado? Pues aquí te tengo una excelente opción. Veámosla después del intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de BAM. Pero EDC, un gusto poderlos saludar nuevamente. Y pues en esta ocasión les traigo una cartera, un organizador, más bien dos organizadores para EDC. Los cuales creo que son ideales para poder llevar nuestros accesorios. Me hicieron el favor de enviarlos desde Ucrania. Los amigos de Pirate Goods, en especial el buen Vitaly, es el que me hizo el favor de mandarme estos accesorios. Y pues vamos a ver qué hay dentro de estos sobrecitos. Primeramente vemos que viene un sobre, una tarjetita, donde vienen las especificaciones del producto. El primero es un Voyager V2. Es una cartera para EDC, el color. Y aquí nos escribe una leyenda donde nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que disfrutes de estos productos. Y también te proporciono tu código para que tus seguidores puedan obtener un 15% en su primera compra. Excelente, la verdad es que muy agradecido. Pues ya saben ustedes, aquí está el código para que obtengan un descuento. Como pueden ver, aquí está la primera de ellas. ¿Qué más hay por aquí? Aquí vemos que hay también un sticker con el logo de los amigos de Pirate Goods. Y pues vamos a ver qué hay en el siguiente sobre. Aquí vamos a abrirlo y aquí también tenemos otra tarjetita, donde también viene el logo de la marca. Y por detrás viene el modelo del producto, que es un The First Mate. Este creo que es el organizador para EDC, que está padrísimo, la verdad me gusta mucho. Y pues viene igualmente en el mismo color, verde olivo de la cartera, para que hagan el juego perfecto. Y como pueden ver aquí está el organizador también muy bonito. La piel se siente de primerísima calidad, pero más adelante se los voy mostrando mejor. Y en el último sobre tenemos también otra tarjetita, donde viene también el nombre del producto que me hacen el favor de enviar. Y este es un Sailor. Este es también otro organizador de EDC. Solo que este viene en color negro y creo que es solamente para una navaja o un bolígrafo, una linterna. Ahorita lo vamos a revisar perfectamente bien. Y pues vamos a comenzar con la cartera. La cartera que me hizo favor de mandar el buen Vitali. Esta es una cartera minimalista, como pueden ver es ultra delgada. Y aquí viene grabado el nombre de nuestros amigos Pirates Goods, que es el nombre de su marca. Y pues la verdad es que la piel está muy muy bonita. Son de esas pieles que al poner algún accesorio en ellas se va marcando, se amolda perfectamente bien al accesorio. Así que este tipo de pieles me gustan muchísimo. Aquí tenemos otro slot donde podemos llevar de igual manera más tarjetas o billetes o tal vez algunas monedas. Este modelo, en especial el Voyager V2, viene con un velcro donde podemos colocarle algunos parches. Obviamente parches pequeños. Y de esa manera podríamos personalizar nuestra cartera. Vamos a hacer la prueba. Aquí tengo unas tarjetas. Yo, como muchos de ustedes saben, normalmente utilizo 7 tarjetas en mi día a día. Pero al parecer esta cartera está muy delgadita. Espero que pueda tener esa capacidad de 7 tarjetas. Pero si no va a ir dando de sí. Normalmente la piel se va adaptando a lo que nosotros le ponemos. Y yo creo que las 7 sí van a poder ir sin problema. Aquí vemos que caben bien. Obviamente está un poco apretado porque la piel es totalmente nueva. Pero va a ir dando de sí y ya podríamos utilizarla perfectamente bien. Aquí, como pueden ver, se va marcando el contorno de las tarjetas. Y pues está genial. Ahorita, pues obvio que cuesta un poco de trabajo acceder a ellas. Pero con el tiempo se va a ir amoldando. Y así va a ser súper fácil poder acceder a nuestras tarjetas. Aquí ya vemos que si caben de 5 a 7 tarjetas, te caben perfecto. Ya si llevas más tarjetas, pues podrías utilizar el slot que está en la parte trasera. Para poder llevar una o dos tarjetas más. Pero aquí, sin problema, caben las 7 tarjetas. Como pueden ver, ya va cediendo un poquito. Pero eso es cuestión de tiempo nada más. Aquí cierra perfecto. Simplemente apretamos bien y queda listo. Aquí en el velcro podemos poner parches. Yo la verdad es que no tengo algunos parches. Solamente tengo un parche que llevo en mi organizador de herramientas. Aquí lo tengo. Es de Hanna Selena. Es una también una... Tiene su canal de Instagram que me gusta mucho. Tiene muy, muy buenas fotos de DCI navajas. Y pues es el único que tengo. Así que con él lo voy a probar. Como pueden ver, queda bastante, bastante bien. Obviamente he visto que hay parches más pequeñitos y de diferentes diseños. Los cuales también podrían quedar bastante bien. Pero esto nada más es para ejemplificar. Que puedes poner cualquier tipo de parche que tenga para velcro. Y no vas a tener mayor problema. En la parte de atrás podríamos llevar tal vez nuestra identificación. Una de las tarjetas que más comúnmente usemos a diario. Que por lo regular es la identificación o a lo mejor la credencial de tu trabajo. La puedes poner en este slot para poder acceder a ella fácilmente. Y simplemente si necesitas utilizarla. Pues la deslizas y de esa manera la podrías mostrar. Así que también puedes utilizar ese slot de esa manera. Pero yo lo utilizaría para llevar el dinero. Aquí en este slot yo colocaría los billetes. Aquí tengo algunos para podérselos mostrar. Simplemente los doblamos en tres partes. Y así cabrían perfecto en este slot. Y ahí podríamos acceder rápidamente a nuestro dinero. Sin necesidad de estar abriendo o cerrando la cartera. Así que bastante bien. Si a ti te gusta este tipo de carteras ultra minimalistas. Muy delgaditas. Pues yo creo que esta es una excelente opción para ello. Es muy muy bonita. Muy muy pequeña. Esta está excelente para llevarla en el bolsillo delantero. De los pantalones. De los jeans. No te va a estorbar en lo absoluto. Lo mejor que la puedes personalizar con algunos parches. Si es también de tu agrado. Llevar parches en ella. Pues lo podrías hacer. Y de esta manera poder acceder a tus tarjetas fácilmente. Así que el diseño me gusta. Está bonito. Está bien pensado. Y pues la piel es de excelente calidad. Así que una muy buena opción para cartera DDC. Obviamente para el uso de estas carteras minimalistas. Pues si tenemos que adaptarnos. Porque no podemos llevar muchísimos billetes. Muchísimas tarjetas. Simplemente lo necesario que vamos a ocupar en nuestro día a día. Así que yo en lo personal me he adaptado bastante bien a este estilo de carteras. Y pues yo se las puedo recomendar bastante. La calidad de la piel es buenísima. Y pues no te vas a arrepentir. Ahora quiero mostrarles el organizador para EDC. Que la verdad es una hermosura. Este organizador cuando lo vi en la página de los amigos de Pirate Goods. La verdad es que está muy bonito. Tiene diferentes tonos de piel acabados. Y pues en lo personal me gustó este verde olivo. Porque tengo algunos accesorios del mismo color. Los cuales van a combinar perfecto. Como pueden ver en la parte trasera viene otro slot. Donde podemos llevar tarjetas, billetes o cualquier otra cosa. Pero yo normalmente estos organizadores los utilizo para llevar mis herramientas. En ellos no llevo tarjetas ni billetes. Simplemente mis herramientas EDC. Que se las voy a mostrar ahorita para que vean como yo en lo personal lo configuro. Normalmente llevo una Victorinox. Es una excelente herramienta. La cual siempre me es útil. Y pues aquí la vamos a poner en este primer slot. Vean queda muy bien. Se ve bastante bien. En el siguiente podemos llevar una linterna. En este caso es la linterna de latón de los amigos de Olight. Se ve también bastante bastante bien. Y pues ahí ya llevamos dos herramientas de EDC bastante útiles. Y en este slot pequeño podemos llevar un bolígrafo. También una herramienta básica y necesaria en un EDC urbano. Y pues como pueden ver se ve bastante bastante bonito. Podríamos también cambiar este bolígrafo por uno más pequeño. Aquí tengo otro bolígrafo de la marca Dango. Es el mini pen. También es muy bonito bolígrafo. Y también quedaría perfecto en este organizador. Como pueden ver ya es un tamaño un poquito más pequeño que el anterior. Y pues se ve bastante bastante bonito. Así es como yo configuro este tipo de organizadores. En la parte trasera en vez de llevar billetes o tarjetas. Yo siempre llevo un pry bar. En este caso es el pry bar de los amigos de Lynch. Se ve también muy bonito y queda perfecto. Así es como yo configuro este tipo de organizadores. Yo me he adaptado de esa manera y me ha funcionado perfecto. Pero bien tú lo puedes configurar a tu gusto, a tu necesidad. A lo mejor tú tendrías que llevar más tarjetas o más billetes. Pues también los podrías llevar en este organizador. Así que es bastante versátil. Tú lo puedes ir adaptando a tus gustos. Aquí tengo una cebra, una Sly Pen. Que también va a quedar bastante bastante bien en este organizador. Que me hizo el favor de enviar Vitaly. Se ve bastante bonito. Así que es una manera de llevar perfectamente bien organizado todos tus accesorios de EDC. Y pues yo creo que es la que mejor me ha funcionado a mí. Y junto con esta cartera minimalista pues hacen un dúo perfecto. Así que yo se los puedo recomendar de esta manera. Yo normalmente llevo este tipo de organizadores en los bolsillos traseros de los jeans o de los pantalones. Y no me estorban, la verdad es que no me estorban nada. Ando bastante cómodo. Y sin embargo siempre llevo lo necesario para cualquier situación que se me pueda presentar en cualquier momento. Así que esta es la manera que yo les puedo recomendar a ustedes de llevar sus accesorios. Es bastante bonito, bastante cómodo y se ve genial. Así que este tipo de organizadores son una muy buena opción para llevar tus herramientas de EDC. Así que si te gusta pues ya sabes aquí en la descripción voy a dejar los links junto al código de descuento que nos ofrece nuestro amigo Vitaly. Para poder adquirir alguno de sus productos. Ahora quiero mostrarles el siguiente organizador que me hizo el favor de enviar. Este es un organizador en piel color negro. También se ve muy bonito. La textura de la piel se siente bastante, bastante bien. Y pues como les comentaba al inicio este es un organizador donde solamente podríamos llevar una navaja junto a un bolígrafo. Y de esa manera es un organizador que tal vez es bastante útil. Por ejemplo a mi me ha pasado que a veces llevo pants y no puedo llevar la navaja o algo así. Y este sería excelente para ese tipo de situaciones. Quiero mostrárselas con esta Ontario Rat. Es la versión 2. Una navaja también muy bonita. Y pues en este organizador quedaría perfecta. Como pueden ver cabe bastante bien. Y pues de esa manera podrías llevar tu navaja en el bolsillo de los pants o tal vez en tu mochila o portafolio. Y no te estorbaría ni se rayaría y quedaría perfectamente bien guardadita en este organizador. Junto con un bolígrafo. Aquí tengo este otro bolígrafo de los amigos de Refine. Este bolígrafo es en cobre. Hace una combinación perfecta con el color de la navaja. Como pueden ver aquí se ve bastante, bastante bien. Y pues yo creo que de esa manera lo podríamos configurar y llevar ya sea en un bolsillo pequeño o que no tengamos muchos bolsos. O no queremos llevar expuesta nuestra navaja tal vez en el cinturón. Pues de esta manera la podríamos llevar oculta en el bolsillo de los pants, de los shorts o tal vez en una mochila o portafolio. Y quedaría perfectamente bien organizada. Así que la verdad es que también es bastante útil. Aquí está una opción. A lo mejor tú lo que necesitas nada más es llevar tu bolígrafo y tu navaja. Y pues aquí tienes el organizador perfecto para ello. Así que esta es otra opción que nos ofrece nuestros amigos de Pirate Goods. Una muy bonita opción de organizador EDC. Y pues la verdad es que está muy bonito. Se lo recomiendo bastante. Queda bastante bien las navajas. Por ejemplo esta Ontario. Queda muy bien. Es muy cómoda de acceder a ella. Y pues si te gusta cuidar tal vez tus navajas que no se rayen o no se maltraten. Yo creo que esta sería una muy buena opción para ello. Así que aquí tienes la opción. Y pues estos fueron los accesorios. Los productos que me hicieron el favor de enviar los amigos de Pirate Goods desde Ucrania. Se los agradezco muchísimo. Yo sé que están pasando por una situación muy difícil. Y sin embargo me hicieron el favor de mandarlos. Estos organizadores de verdad que son excelentes. Son los que más me ha adaptado para llevar mis accesorios de EDC. Junto a esta cartera minimalista ultra delgada. La verdad es que está muy bonita. Me encantó. La verdad estoy muy agradecido. Y pues no me queda más que recomendárselos. En la descripción van a encontrar las redes sociales de mi buen amigo Vitali. Para que lo contacten. Ya ven que está ofreciendo un 15 de descuento con el código de Vampiro. Para que puedas acceder a todos sus productos. Revísenlos. Están muy bonitos. Y pues de verdad que no me queda más que darles las gracias por ver el video. Y si te gustó por favor regálame un like. Compártelo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Eso me va a ayudar muchísimo. Y pues sin más te mando un gran saludo. Y seguimos en contacto. Chao. 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 Chao.